MISIÓN PERMANENTE DE LA DIÓCESIS DE CAMPECHE 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 4 Para que así no quede nada de asombro añade Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida Eso está en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 56 Por ahí hay una frase de Homero que dijo que el hombre abre su alma para recibir a Dios como abren sus picos los polluelos hambrientos para acercarse a su madre Tostoy dijo en alguna ocasión que el alma clama por Dios como pilla el polluelo caído del nido Cristo lo corrobora Y como lo corrobora a través de su palabra como lo corrobora aún más que esos hermosos pensamientos de estas personas No solamente hemos de anhelar unirnos a Dios sino más aún comerle más aún no solamente verlo sino tenerlo en nuestro interior Es así como la Eucaristía viene a ser una parte integral en tu vida Hermano, decíamos en el tema anterior en el programa anterior que Jesús realmente lo mencionó y que no estaba hablando en sentido figurado No es una representación de las Sagradas Escrituras o del hecho en sí de la Eucaristía El Señor Jesús con sus apóstoles partió el pan lo bendijo y dijo que ese es su cuerpo y su sangre Por eso en la actualidad los sacerdotes realizan lo mismo Y aquí hay algo muy interesante de analizar El sacerdote con sus debilidades con las situaciones personales que pudiera tener de todas maneras aún en una situación difícil o contraria es el cuerpo de Cristo el que está consagrando El sacerdote hace la consagración por el orden, por el ministerio que ha recibido más sin embargo si el sacerdote, alguno por ahí estuviera haciendo cosas incorrectas es de la misma forma Jesús quien se transforma en ese momento porque la transformación del Señor no la hace porque el sacerdote tenga o no tenga faltas lo hace porque Él dijo hagan esto en memoria mía es como aquella persona que alguien le manda hacer algo si lo llega a hacer ya sea lo haga contento o lo haga molesto de todas maneras lo hace vamos a poner un ejemplo claro vamos a suponer que una persona le dice ¿sabes qué? vas a barrer bien esta pieza la persona puede tener en el aspecto humano dos opciones barrer la pieza bien pero molesta es decir estar barriendo estar limpiando pero estar molesto por estar haciendo eso o bien la persona puede ser que también barra bien la pieza pero esté contento esté alegre porque está haciendo su trabajo en ese momento hermano podemos analizar con lo que estamos diciendo ahora si la persona lo hizo molesta o lo hizo contento al final se logró el objetivo desde luego que lo correcto hubiera sido que la persona lo haga contento así también cuando un sacerdote pueda tener alguna falta alguna situación personal en la Eucaristía al momento de la consagración en ese momento Jesús se hace presente y ahí la importancia aprovechando de pedir siempre por nuestros sacerdotes para que no solamente realicen esa consagración que Dios le ha permitido sino que hagan vida en la consagración siempre que se llenen del Espíritu de Dios nuestros sacerdotes de tal manera que todo eso sirva para el enriquecimiento no sólo de lo que es el proceso no solamente de la salvación eucarística sino de cada una de las cosas que realiza un sacerdote por eso hermano es muy importante que Jesús siempre reces por tus sacerdotes es muy importante continuando con lo que estamos manejando podríamos pensar y tal vez podemos analizar mucho cuando ustedes a lo mejor se despiden de alguna persona de algún conocido y decimos pues que nos cuesta separarnos y por ejemplo tenemos a un hijo que se va a estudiar a otro lugar al extranjero nos cuesta mucho mucho separarnos por eso Jesús se queda con nosotros por eso Jesús se queda en la eucaristía pero volvemos a mencionar algo similar lo que estamos viendo el día de hoy no solamente es el tema general hablar que Jesús está en la eucaristía sino hoy vamos a ir más allá no solamente Jesús está en el sagrario sino que Jesús puede estar dentro de ti y la única condición para poder estar dentro de ti es estar en gracia de Dios es decir no haber cometido ningún pecado mortal o bien si lo cometes acercarte al sacramento de la reconciliación o confesión recordamos la vez anterior que para que haya un pecado mortal tiene que haber materia grave plena advertencia y pleno consentimiento tal como nos enseña la iglesia de tal manera que de momento en que falta una de las tres partes también es un pecado pero no es propiamente o plenamente mortal sin embargo recordemos que los pecados veniales también son prudentes irlos a confesar sobre todo cuando ya tenemos muchos o cuando el pecado venial adquiere dos de las tres condiciones que tenemos eso va a depender de cada uno de nosotros de analizar la conciencia que tenemos ahora bien que pasa con el que comulga vean esto que hermoso el que comulga entra en relación tan cálida con Cristo como un amigo pero además su relación es más profunda será como el esposo con la esposa será como los padres con los hijos no nos menciona un autor por ahí que es todavía más profunda porque no es una unión tal vez humana es una unión espiritual es algo importante que analices esto acuérdense de lo que decía San Pablo decía yo vivo o más bien no soy yo el que vivo es Cristo quien vive en mí ahí el evangelista en las sagradas escrituras nos hace mención más que evangelista perdón San Pablo nos hace mención acerca de cómo puede llegar a ser mi encuentro personal con Cristo por eso repito estas palabras tan hermosas yo vivo o más bien reacciona él y dice no soy yo el que vive sino Cristo es quien vive en mí de esta manera en el momento de la comunión hermano ya no eres tú al menos por unos segundos hay una canción muy hermosa de un cantante católico que nos hace mención de una persona que se le apareció dos ángeles al momento de comulgar y en ese momento los ángeles se van a un lado ¿verdad? tiene lo que ocurre dice él porque se están yendo y le dice nos vamos no por los pecados que tienes o por cualquier otra situación es el momento en que nos alejamos porque ya no estamos necesariamente ahí porque está Jesús dentro de ti si nosotros pudiéramos ver por ejemplo en la película del gran milagro podemos observar claramente unas revelaciones donde se ven los ángeles en la santa misa donde se ve que el sacerdote al momento de hacer la consagración es el mismo Cristo quien está bajando y podríamos pensar que eso es algo incoherente que es algo imposible de creer pero yo te digo hermano ¿por qué no crees que Jesús está en la Eucaristía? te lo digo a ti que a lo mejor te has alejado de la iglesia o que estás en otra denominación desde luego desde luego que la persona que al final de cuentas esté en otra denominación y por ignorancia esté ahí sin duda alguna que la misericordia de Dios le hará alcanzar si vive su fe de acuerdo a sus principios le hará alcanzar la salvación pero yo te digo ¿qué deseas? ¿estar en un lugar bueno o estar en el mejor lugar? y es el mejor lugar no porque la Santa Iglesia no tenga alguien que cometa pecados el que te está hablando desde luego que es un pecador y desde luego que ha cometido ante su vida muchísimas faltas pero no estamos aquí hermano no estamos aquí en la Iglesia de Cristo en la Iglesia Católica porque yo me lleve con X soy sacerdote o no estamos aquí o nos alejamos de aquí porque me molesté con tal persona con tal religioso o religiosa estamos aquí en la Iglesia Católica en la Iglesia del Señor porque es la que Él fundó de hecho habrá próximamente por este canal un tema en relación a este tipo de preguntas a cuestionamientos sobre nuestra fe sobre nuestra fe y llegaremos a la conclusión sin duda alguna de que estamos en el lugar correcto nosotros hemos sido los que a lo mejor hemos distorsionado muchas cosas pero es la Iglesia de Cristo se nos dice que es santa y pecadora es pecadora porque estamos nosotros dentro de ella pero es santa porque es fundada por el mismo Cristo una vez una maestra me decía es que la Iglesia la Iglesia Católica pues le ha pasado muchas cosas ha tenido muchos problemas y ella daba a entender como que iba a ser destruida y yo le decía imposible regresando a lo que estamos manejando sobre la Eucaristía vean que interesante está esto decíamos que en el momento de comunicar en ese momento es Cristo quien está entrando en mí y recordemos las palabras tan hermosas este es mi cuerpo esta es mi sangre recordemos que la forma exterior el olor el beso siguen siendo iguales mas sin embargo ya no es ya no es el mismo ya no es lo mismo es Jesús le recordamos también una parte de las Sagradas Escrituras que nos dice reunidos en el día del Señor romper el pan y celebrar la Eucaristía habiendo antes confesado nuestros pecados para que nuestro sacrificio sea puro porque así dice el Señor vamos a analizar esto que dicen las Sagradas Escrituras dice en todo lugar se sacrifica y se ofrece al nombre mío una ofrenda pura esto está en Malaquías capítulo 1 versículo 11 entonces ahí las Sagradas Escrituras también nos recuerda que el día del Señor ese es el día que se celebra la Sagrada Eucaristía el día del Señor sin duda alguna es el domingo para algunos tal vez puede parecer como que el día del Señor queda como en el Antiguo Testamento en sábado sin embargo nosotros hemos puesto por así decirlo el día del Señor ¿por qué? ¿por qué ha quedado el domingo? porque nos recuerda su resurrección nos recuerda la resurrección del Señor todo esto que te estoy diciendo hermano tienes tú que verlo con los ojos del corazón pero sobre todo investigar ver buscar cada día más cosas que te puedan ayudar al discernimiento pero buscando cosas en fundamentos reales en fundamentos verdaderos hay tantos testimonios claros que nos hablan acerca de lo que es el sacramento de la Eucaristía por ejemplo en la Iglesia Primitiva es decir en los primeros siglos San Cirilo de Jerusalén exclamó puesto que el mismo Cristo anunció y dijo del pan este es mi cuerpo ¿quién se va a atrever a dudar? y ya que el mismo dijo del vino esta es mi sangre decía San Cirilo ¿quién podrá dudar jamás diciendo que aquello no es su sangre? yo te pregunto a ti ¿con qué calidad podríamos nosotros decirle a Jesús óyeme ¿cómo es posible que hagas esto? ¿con qué finalidad? podríamos tal vez pensar oye Jesús no lo puedo creer no puedo creer que estés allá en ese pedacito de pan y decíamos también en el tema anterior que hay muchísimas cosas que yo humanamente tal vez no pueda entender te invito hermano a que reflexiones en estos momentos sobre las cosas que tienes dentro de tu cuerpo sobre que yo puedo decir alza la mano y se alza la mano y a lo mejor para alguno puede decir eso es algo natural eso es algo humano pero entonces ¿cómo lo podemos hacer? a veces se nos va la idea y pensamos incluso hay quien piensa que Dios no existe pero ante esta situación de que pensemos que Dios no existe yo me pregunto si al final al final todos tenemos la misma situación es un proceso de vida nacemos nos desarrollamos y morimos luego entonces como principio básico tiene que haber un ser superior y ese ser por ser superior que toda la civilización está claro desde las civilizaciones no sé mayas todo tipo de civilizaciones antiguas han reconocido en diferentes formas y denominaciones a seres superiores luego entonces cualquiera que pudiera decir que Dios no está no existe se vuelve un poco difícil de poderlo entender mas sin embargo tenemos que pedir por esas personas y yo voy más allá con esto que estamos viendo no solamente Dios existe porque eso sería hablar de algo que para muchos para la mayoría de los seres humanos es algo lógico es algo que entendemos ok Dios existe pero vamos más allá no solamente existe Jesús sino que no estamos hablando de un Dios lejano de un Dios que está ahí en el cielo y que desde ahí nos ve y si acaso voltea a vernos dice las sagradas escrituras que quien es el hombre para que se digne Dios voltea a ver o sea nosotros no somos que no somos nada nosotros no merecemos nada porque fuimos creados por Dios sin embargo en su infinita bondad en su infinita misericordia no solamente Dios nos ve no solamente Dios está junto a nosotros digamos en el aspecto espiritual Dios se hace presente además a través del sacramento de la Eucaristía por eso cuando tú vas pasas por una iglesia no solamente es pasar a veces algunos hermanos pasan se quedan atravesando que es algo muy bueno también pero el lugar especial de la iglesia de una iglesia es el sagrario ese es el lugar especial que está esperando Jesús verte y no ser como Santo Tomás decíamos la otra vez que hasta no ver no creer hay ciertas cosas que se hacen por fe pero hay cosas que también se hacen por convencimiento propio ¿a qué me refiero? cuando tú veas que ese Dios existe cuando tú experimentas a través de tus cosas personales a través de las diferentes circunstancias que te pasan en la vida y te das cuenta que hay alguien que te ayuda muchos le llaman suerte pero más que suerte es decir ayuda y providencia de Dios ante estos temas que estamos mencionando y que estamos recordando a todas estas personas que desde siglos atrás nos hablan los padres de la iglesia acerca de la Eucaristía podemos mencionar también que tal vez es increíble ese inaudito y podemos pensar ¿Cristo realmente en la Eucaristía? sí así es a lo mejor a algún hermano le pudiéramos preguntar y tú puedes hacer la prueba con algún familiar tuyo y decirle ¿crees tú que Cristo ha existido? ¿crees tú que Cristo está realmente en la Eucaristía? y a todo esto nosotros tenemos que mencionar sí efectivamente Cristo está en la Eucaristía ¿y por qué? porque yo lo creo entonces tendríamos que preguntar también ¿tú crees en Cristo? sí ¿crees en las cosas que Él te ha dicho? sí entonces la pregunta es si crees en Cristo la pregunta es si crees en las en las milagros hay muchos hermanos que creen en Cristo y creen en los milagros pero cuando llegan al proceso de la Eucaristía piensan y dicen no yo creo en todo de Jesús pero no creo en que esté en la Eucaristía si eres de otra denominación entonces podríamos pensar que Jesús dijo las cosas a medias podríamos pensar acaso que Jesús dijo solo algunas verdades y otras no lo son en ese momento que pensamos nosotros que Jesús dijo cosas verdaderas y cosas falsas estaríamos pensando que Él les está mintiendo y yo te digo hermano no te preocupes de estar pensando cosas así simple y sencillamente analiza te digo si tú crees en Jesús y en ese momento Jesús te ha dicho a través de su palabra que ese es su cuerpo y ese es su sangre la pregunta sería ¿qué está pasando contigo? no solamente es cuestionarnos sobre las cosas que vemos repito sino también sobre las cosas que no vemos por eso mencionando acerca de las cosas que vemos y no vemos te invito a que investigues ya más a fondo de hecho en el programa anterior dijimos que lo empieces a ver pero acuérdate que esta es una serie de programas de tal manera que vamos a ir investigando cada día más tú y yo sobre el sacramento de la Eucaristía te repito que te invito a que busques en internet por favor en canales de preferencia católicos aunque puedes investigar en otros pero tu conocimiento tiene que estar fundamentado no en un comentario ¿verdad? porque a veces vemos una noticia de la iglesia y abajo vemos un montón de comentarios sin fundamento de tal manera que lo que te quiero pedir ya para ir terminando este programa es que tú veas que tú analices e investigues sobre los milagros eucarísticos que investigues también sobre los santos incorruptos tú solamente en el buscador que tengas en internet pon milagros eucarísticos te recomiendo páginas como así prensa que es página católica también te recomiendo la página de dos corazones punto or entre otras páginas que tú puedes investigar y ahí podrás encontrar una gran cantidad de material sobre lo que te estoy diciendo los milagros eucarísticos en la actualidad todavía han sido investigados por diferentes personas entre ellos el doctor Ricardo Castañón que en este mismo portal donde estás viendo tú la información también puedes localizar una conferencia que se llama entre ciencia y fe que habla acerca de los milagros eucarísticos y por último te invitaría también a que investigaras a conciencia por qué por qué estamos aquí por qué es la iglesia de Cristo para terminar te hago una pequeña reflexión una vez algunas personas a un grupo yo le decía bueno por qué estás en la iglesia católica y me decía bueno porque mi abuelita porque mi tía es algo muy bonito pero no es eso lo que nos debe de mover tenemos que ser católicos por convicción investigar si tú no sabes algo hay que investigarlo una vez un hermano separado me decía es que óyeme te voy a hacer una pregunta sobre la iglesia sobre tu iglesia y yo le decía bueno házmela me hizo la pregunta y le dije antes que me la hagas te voy a decir una cosa no sé si la sepa porque yo no puedo saber todo pero sí te aseguro que tiene un ejemplo o una razón lógica y después corroboré esa pregunta que me hicieron después corroboré que efectivamente tenía una razón lógica tenía un fundamento lógico por eso hermano el fundamento lógico que tenemos que analizar para terminar es pedirte que investigues pero más que investigues es no solamente que investigues sino que busques a Jesús en la Eucaristía y hoy lo enfocamos específicamente no solo a buscarlo en el Sagrario no solo a buscarlo en una iglesia sino más aún tenerlo adentro una vez le decían por ahí a un a un a un santo que veía se sentaba nada más una persona a rezar le decía ¿qué haces? yo lo veo y él me ve de esa manera tan profunda tiene que ser tu comunicación con Cristo Eucaristía bueno nos volvemos a ver Dios mediante en otro programa y espero que esto te haya servido este nuevo programa para que ames más a Jesús Eucaristía hasta la próxima misión permanente de la diócesis de Campeche Eucaristía